... ...concluye una Semana Santa en Calamocha... ...marcada por el buen tiempo... ...las temperaturas primaverales y la ausencia de precipitaciones... ...han propiciado la participación de los cofrades... ...y también la afluencia del público... ...tras los actos celebrados en Camín Real y en Calamocha... ...en las semanas previas... ...a lo largo de estos días por las calles de Calamocha... ...han desfilado las nueve cofradías... ...más la hermandad de romanos... ...y la de los penitentes del Pollo del Cid... ...el miércoles por la noche se celebró la procesión del cautivo... ...con las cofradías del Ecceomo y de la Virgen de la Soledad... ...y con la reflexión de la profesora Marta Pastor. Ya el jueves tras la misa se celebró la procesión general... ...desde la ermita del Santo Cristo... ...en la que participaron las nueve cofradías... ...el acto terminó en la Plaza de España... ...con un viacrucis dedicado a la familia. El viernes por la mañana la cofradía del Santo Cristo... ...protagonizó la procesión de las siete palabras... ...finalizando con las retretas a los pies de la ermita del arrabal. Y por la tarde se celebró la procesión del Santo Entierro. Tras la Vigilia Pascual en la noche del sábado... ...el Domingo de Resurrección terminaron los actos... ...con las misas que se celebraron en la ermita del Santo Cristo... ...y en la Iglesia Parroquial... ...y la procesión del Resucitado... ...en la que intervinieron los nuevos cofrades. Para quienes se perdieron estos actos... ...o quienes quieran revivirlos... ...Calamocha TV ofrece una nueva oportunidad... ...este fin de semana... ...con la redifusión de los principales actos... ...de la Semana Santa Calamochina.